Con este tema que te vamos a contar ahora, información urgente de último momento, se habla de un nuevo aumento en el precio de los combustibles, ¿no es? Y ya la estamos viendo en las distintas redes sociales, mañana aumentarán 6% los combustibles, es información que está apareciendo hace instantes nada más, sería un nuevo aumento en lo que va del año, que ustedes saben, esto va a terminar impactando y de lleno justamente en lo que tiene que ver con la inflación, porque cuando aumenta el combustible, eso después produce un efecto en cadena para el aumento del resto de los productos. Lo está confirmando Infobae, a través de Twitter, 6% aumentan los combustibles en las próximas horas, un nuevo aumento en lo que va del año, son muchos con porcentajes realmente altos en toda la República Argentina. Confirmado, mañana aumentan nuevamente los combustibles en la República Argentina.